Ojo a esta historia sobre una factura de la luz inflada, infladísima, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Juan recibió un recibo de la electricidad de Endesa por un importe de 1.275 euros. 1.275 euros. No es que llevase más de un año sin facturarle e intentase cobrárselo todo de golpe. Era la factura de un solo mes de consumo y no le intentaban cobrar el consumo de una nave espacial, sino de un pisito que tiene en mata las cañas. Como no le cuadraba la cifra, Juan pidió al banco que anulase el cargo. Pocos días después se lo volvieron a cargar y Juan lo volvió a anular. Dado que en Endesa no le daban explicaciones, el usuario se asoció a Facua para que lo defendiésemos ante esta marcianada de la compañía eléctrica. En la factura se indicaba que en solo 27 días Juan había consumido 4.194 kWh. Eso es lo que se consume de media en una vivienda habitada durante prácticamente un año y resulta que el pisito de Juan en mata las cañas había estado vacío durante buena parte de ese mes. Así que nuestro equipo jurídico requirió a Endesa que dejase de requerir a Juan el pago de esa factura, que se abstuviese de cortarle la luz y que nos aclarase cuál había sido el consumo de la vivienda durante ese mes. Pero el consumo real, no el disparate que aparecía en la factura. Tras recibir nuestro escrito, magia. Endesa reconoció que el consumo que aparecía en el recibo era erróneo y le echó la culpa a la compañía distribuidora, que es la que se encarga de la lectura de los contadores. En definitiva, se echó la culpa a sí misma porque la distribuidora de mata las cañas es también del grupo Endesa. Lo que no nos contó fue el motivo de ese error tan extraño. Los más de 4.000 kWh que aparecían en la factura multiplicaban por 20 el importe que deberían haberle facturado a Juan a partir del consumo que había realizado de verdad en su vivienda. Endesa anuló la factura de 1.275 euros y emitió una nueva de 80. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos.